Luz, Cámara, Acción, Jesucristo le bendiga. Dice Jesús en Juan capítulo 4, verso 10 en adelante. Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Ya que había una mujer sacando agua de una cisterna. Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame agua para beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras el propósito de Dios con tu vida, si tú conocieras la voluntad de Dios con tu vida, si tú conocieras el don de Dios, tú cambiaría tu tristeza por su alegría. Cambiaras tu depresión por su celebración. Cambiaras tus derrotas por su victoria. Tú cambiaras el camino de la muerte por el camino de la vida. Si tú conocieras el don de Dios, tú caminarías en el camino de la vida. Si tú conocieras el don de Dios, entendieras que estando del lado de Dios hay una mejor vida y hay un mejor propósito para tu vida. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén y Amén. Amén.